El nivel de conocimiento no le permite llegar a ciertas cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que jugar al balance. No podemos irnos al extremo y solo botemos idea y miremos porque tampoco funciona, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es entender cuál es el momento y el contexto en que tenemos que ir a la imaginación, a lo nuevo, a lo diferente, a revisar qué debemos cambiar, ¿sí? Y cuando estamos en el procedimiento, ¿sí? Pero, no, mira que es posible, solo que hay que poner los momentos específicos para hacerlo, ¿sí? Hay momento para todo. Hay que saber, no todo está sujeto a cambio. Hay cosas que funcionan bien, ¿por qué las vas a cambiar? O sea, hay que saber qué es lo que hay que cambiar y hay que saber qué es lo que hay que mantener. Porque nosotros como seres humanos tampoco podemos estar en constante cambio. O sea, esa inestabilidad también genera un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos el balance en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay que revisar en qué momento se hacen cada cosa. Muchas empresas que tienen hoy procedimientos, certificaciones, como lo que estás planteando, también tienen modelos de innovación. Y lo que hacen es, veamos en qué momento, qué, y vamos revisando cuándo se da. De hecho, lo manejan a veces áreas distintas. Sí. Sí. Separar. Pero tienen que entrar en comunicación en algún momento, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir generando poco a poco. Pero ambas tienen que entender, o sea, el procedimiento está ahí porque se supone que funciona, ¿cierto? Pero también, en términos de ISO, ¿cuál es la versión? O sea, ¿por qué usamos ISO? Para el mejoramiento continuo. ¿Esto no tiene que ver con el mejoramiento continuo? Sí. Entonces, es como lo enganchamos, ¿sí? Sí. Ya. Hay personas que es que me llaman a la atención, que dice Gloria. Yo quiero hacer una reflexión. Lo que voy a decir es, es un pecado brutal. Pero la entidad o la institución más conservadora en la sociedad es la audiencia. O sea, en términos nuestros, es la más reacia al cambio. Así usted muestra resultados. ¿Sí? Entonces, ahí hay un doble trabajo. Pero ustedes plantean, es muy cierto, el balance es la regla de oro. Y tanto que, bueno. Yo tengo un ejemplo que me ha llamado siempre mucho la atención. Una vez, en una visita, estuve en una empresa, y uno cuando llega a una empresa, pregunta cosas como, ¿y cómo es el organigrama aquí? ¿Cuál es el departamento de investigaciones? Entonces, pues, mostraba el organigrama. Y el organigrama es igual. En donde estaban las fotos de todos. Pero en ninguna foto decían, este es el gerente, o este es el que reparte los títulos, ¿no? La foto de la organización, eran todos. La foto del mismo tamaño. Y no tenía ningún distintivo quién era el gerente y quién era el jefe del supervisor, etc. Y a la pregunta de, ¿y quién es y en dónde está el departamento de innovación y desarrollo de la empresa? El líder respondió, no es que aquí somos todos innovadores. Eso a mí me impactó mucho, porque eso es posible, es un ejemplo extremo, pero eso es posible en una empresa, porque usted puede tener la facilidad. Bueno, no, no, es una casualidad, pero puede que haya sido buscada, pero usted puede lograr en una empresa que todo eso coincida. El ambiente, la espontaneidad, la creatividad, liderazgo, grupos de trabajo, etc., organización muy plana, todo lo que tú quieras de teoría, y lo ves ahí en la práctica. Pero ninguna de esas cosas, y ahí termino la idea, las van a encontrar nunca en una universidad. Nunca. Bueno, pero por ejemplo, esta Singularity Universities. Ahí hay, o sea, yo te digo que hay, muchas veces el contraejemplo, hay personas que están tratando en nuestras universidades, probablemente no, porque venimos de una escuela, sí, siempre decimos, debemos ir al mismo, o más rápido que la empresa, y ni quiera nos comunicamos con la empresa, o sea, miles de cosas que están ahí. No todo lo que funciona para un contexto, funciona para otro. O sea, yo creo que el reto más grande para nosotros es que debemos empezar a ver qué de estas cosas podemos empezar a usar en nuestro contexto. Hay cosas que en nuestro contexto de pronto no van a funcionar, ¿sí? Y ese es el reto. ¿Por qué? Porque hay personas distintas, ambiente distinto, políticas distintas, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, en el mundo empresarial, ustedes lo saben, no existe una fórmula. En la innovación no existe una fórmula. Igualito. ¿Sí? O sea, los métodos están al servicio de nosotros, pero nosotros debemos aprender a utilizarlos, ¿ya? Pero no quiere decir que el método es la respuesta, ¿ya? No hay, insisto, una respuesta correcta en ese sentido. Y digamos que la invitación inicial de esta primera hora, hora y media que hemos trabajado nosotros aquí, es que es muy importante encender la creatividad para que se puedan dar los proyectos innovadores. O sea, si no está la creatividad allí inmersa y sale en primera instancia nuestro ser analítico, pues entonces muy seguramente no vamos a generar esa innovación disruptiva de la que nos estaba hablando Juliana esta mañana, o incluso la evolutiva. O sea, si yo soy muy racional y no logro encontrar ese equilibrio entre la divergencia y la convergencia, va a ser, digamos que el proceso mucho más complicado y de pronto no voy a llegar a buenos resultados. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer conciencia de que hay que encender nuestra creatividad y por eso la invitación es a que en esos procesos creativos inicialmente empecemos a devolvernos a ser como niños, porque necesitamos empezar a crear y a proponer cosas sin importar la evaluación. Y cuando sea el momento de evaluar, pues venga, regresemos nuevamente a quienes somos nosotros y desde nuestra experiencia y desde nuestro análisis empezamos a hacer dos filtros y la base de evaluaciones de esas ideas para que podamos redefinir las cosas. Ahora, no quiere decir que solamente hay un momento divergente, hay un momento inconvergente, los procesos, si los vamos a ver más adelante, vivimos en divergencia, en convergencia, en divergencia, en convergencia. Y tenemos que aprender a generar esos procesos. Digamos que para cerrar esto con un ejemplo, yo quisiera mostrarles este dibujo que me lo hizo mi sobrina hace ya muchos años. Mi sobrina tiene hoy 16 años, pero me lo hizo más o menos cuando tenía 5 años. Estamos en un asado, un domingo con mi familia, con mi esposo allí. O sea, se ha visto más o menos como hace 11 años, me hizo ella esto y esto me lo dejó marcado y yo a donde puedo, voy lo traigo. Y ella me hizo este dibujo, me lo regaló, a ella siempre le encantaba dibujar, entonces yo siempre la tenía en la casa, lápices, colores, crayeras, lo que fuera, y me dibujó esto. Y me dijo, tía, te lo regalo. Y adivinen qué me regaló. ¿Qué me regaló? ¿Una mariposa? ¿Una mariposa? ¿Cómo? Cuatro flores. Cuatro flores. Están fríísimos. ¿Qué me regaló? Un ojivo nocleo. Una vela con alas. Una vela con alas. ¿Una vía? Un ángel. Un ángel. El símbolo de la transformación. El símbolo de la transformación. Pues de la crisálida a la... ¿Algo qué? El círculo infinito. El círculo infinito. No, me dolió un pegado a mí un poquito. ¿Les digo cómo me regaló? El regaló todo su amor. ¿Me regaló? Sí, claramente. Me amaba hasta que fue adolescente y nada, uno como que yo lo miraría. ¿Les digo qué me regaló? A ver, me dio el regalo más maravilloso. Me dio un set de maquillaje. ¿Se imaginan? Estaba en un set de maquillaje. Y yo le digo, y pues menos mal, yo hice la pregunta. Yo le dije, chiqui, gracias. ¿Qué dibujaste? Menos mal, inteligente. ¿Qué dibujaste? Sentía. Un set de maquillaje. Yo le digo, un set de maquillaje. ¿Cómo funciona? No, facilísimo, tía. Entonces, mira, estas son las sombras. Entonces, tú escoges los colores que tú quieras. ¿Cierto? Y te puedes pintar, ¿bien? Pero adicionalmente, también seleccionas un botoncito para que sepas cuál es el color del labial que te quieres colocar y escuchas por aquí y le sales aquí y te pides. Eso fue. Y esto lo hizo una línea de cinco. Cinco años. Entonces, si estos chiquitines pueden generar estas cosas tan interesantes, entonces, pues, la invitación por eso, para nosotros, si somos insistentes en eso, es, pues, empecemos a pensar como chiquitines para empezar a explorar cosas y después los analizamos ya como grandes. Y en los equipos de trabajo siempre tienen que estar presentes al menos estos cuatro errores que nosotros les estamos mostrando en este momento en esta diapositiva. Y es, ¿tiene que haber alguien que sea capaz de clarificar de alguna manera el problema? ¿Qué es lo que nos están diciendo allí? Y tratar de entenderlo o de pensarlo desde una perspectiva diferente, ¿bien? También tiene que haber alguien que sea capaz de, una vez el problema esté claramente definido y entendido, de generar esas ideas diferentes en la búsqueda de la resolución de ese problema, ¿bien? Tiene que aparecer también alguien que tenga la capacidad de filtrar esas ideas y de desarrollar robustecer las ideas, porque este personaje permanentemente va tratando ideas, pero no se casa con ninguna idea, ¿bien? Entonces, necesitamos que aparezca algún personaje que diga, venga, esta idea tiene potencial y entonces, venga, miremos los pros y los contras y robustezcamos mucho más las ideas. Pero también tiene que aparecer un personaje súper importante, que es el que es capaz de ejecutar esas ideas que ya están mucho más en la obra. Porque si no aparece el personaje, nunca va a suceder en la acción y como decíamos aquí por la mañana con Juliana, pues entonces no va a aparecer la presencia de la innovación porque no va a haber quien la ejecute, ¿bien? Tienen unas características súper interesantes y es que estos dos personajes de acá optan o prefieren estar permanentemente preguntando y dando como las ideas, ¿sí? Están soltando como ideas y venden desde la perspectiva divergente, mientras que estos dos son mucho más analíticos, ¿bien? Entonces, vienen de la perspectiva convergente, ¿sí? Entonces, estos de abajo están orientados a la generación de preguntas o ideas y estos están mucho más enfocados al preguntar para poder resolver inquietudes o hacia la acción, ¿bien? Para también se mueven en dos perspectivas y a esas diferentes velocidades, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el planificador y el desarrollador, como les encanta preguntar, entonces ellos necesitan muchísimo tiempo y van mucho más lento que estos que están acá, que claramente les encanta decir o hacer o mandar un poco más y entonces van a una velocidad un poco más rápida. Entonces, para que funcionen los equipos entre los productos creativos, pues tienen que aparecer al menos estos cuatro personajes. ¿Que una persona puede tener varios roles? Sí. ¿Sí? Esto depende del tipo de preferencia o de cómo se sientan cómodos jugando un determinado rol en los procesos creativos, ¿bien? Y aparece adicionalmente uno que puede tener todos los roles, ¿bien? Y hay que empezarlos como a identificar. ¿Qué cómo? ¿Qué cómo se? Entonces, pues inicialmente si yo no me he aplicado un test, porque hay un test que se llama el test de Foresight, que es de Gerard Puccio y Monfort, que no me acuerdo bien cómo es el nombre de él, hay un test que resuelve ese test y le puede decir cuál es su preferencia, porque partimos de la base de que todos los seres humanos por naturaleza somos creativos, pero nos sentimos mucho más cómodos en unos escenarios como en otros y tomando un rol más activo en una posición determinada, ¿sí? Entonces, debemos ser capaces de identificar esos personajes en nuestras organizaciones para poder saber en qué momento los utilizamos. Y en cada uno de estos momentos, cuando yo estoy clarificando un problema, aparece un momento divergente y aparece un momento convergente, ¿bien? Para poder definir y entender bien el problema. Aquí cuando yo estoy generando ideas, pues entonces aparece un momento divergente que es dando muchas ideas y aparece un momento convergente que es evaluando y seleccionando esas ideas, ¿sí? Cuando yo estoy desarrollando la idea, está mucho más estructurada, entonces aparece un momento divergente que es donde voy cuestionando o preguntando mucho alrededor de las ideas y aparece después otro momento convergente que es viéndole cuáles son como las opciones o las posibilidades que tienen esas ideas, ¿sí? Y en este proceso de implementación, pues también hay un proceso divergente y convergente porque mientras diseño el plan, estoy en divergencia, pero cuando ya estoy como claramente definido qué es lo que voy a hacer y voy a ejecutar, ya estoy en un momento de convergencia. Entonces, digamos que en resumen y para concluir este ejercicio, pues definitivamente los procesos creativos intervienen las personas, pues debemos analizar a las personas y debemos tratar de ubicar a las personas en los momentos en los que se sienten más cómodos. Entonces, yo me siento bien haciendo esto, me voy a participar activamente aquí y tratar de llenar los vacíos o invitando a personas que están por fuera si no las tengo dentro de mi organización o entendiendo si en mi organización hay alguien que pueda jugar distintos roles en esos procesos creativos. En este momento, esta herramienta, perdón, este test que les habla Ana Lucía, hay muchos tests como este, este es bastante bueno, está bien estudiado y bien analizado, por eso lo recomendamos y se está utilizando mucho en las organizaciones para armar equipos de alto desempeño, ¿sí? En análisis que se han utilizado, por ejemplo, uno hace la prueba y se da cuenta que la mayoría de personas en su equipo de pronto son ideadores y entonces nos damos cuenta que somos muy pocos, muy poco el resultado, pero tenemos unas ideas brillantes. Entonces, en ese momento, como dice Ana Lucía, vamos a empezar a ver cómo suplimos esos vacíos y que puede ser de dos formas. Uno, empezamos a enseñarle a la gente cómo manejar esa otra etapa, porque esto tiene que ver con las etapas del proceso creativo, entonces les damos herramientas para que lo puedan hacer, porque finalmente todos podemos estar en los cuatro componentes, o sea, de hecho el análisis es qué tanto, cuál es mi nivel en cada uno de ellos, ¿sí? Pero como tenemos una preferencia, normalmente tendemos a desempeñarnos bien o nos gusta hacer cierto tipo de cosas. Entonces, es lo que se está usando en términos organizacionales, este tipo de elementos para poder organizar equipos de alto desempeño. Creo que tenemos un break. Sí. ¿Analusión? ¿Full site? Ya, déjame los archivos para... ¡Gracias! ¡Gracias!